Pues es la nueva Samsung Galaxy Tab 10.1 El Mobile World Congress de Barcelona es la reunión mundial más importante para la industria de los teléfonos celulares y tiene cada vez más importancia dentro del mundo de la tecnología porque justamente son los celulares los que cada vez más van ganando protagonismo como el objeto tecnológico más importante de nuestras vidas 60.000 visitantes pasaron por la capital catalana para visitar lo que 1.400 empresas tenían para mostrar ¿Y por dónde pasaron las tendencias? Por dos ejes principales que se vienen repitiendo en las dos últimas convenciones de tecnología las tablets y el sistema operativo Android Después de mostrarla en la Feria de Las Vegas ahora Motorola volvió a presentar su tableta Xoom, esta vez en su versión final Es un tablet de 10.1 pulgada que permite hacer muchas cosas a nivel de entretenimiento Es un software que es adaptado para los tablets que no son softwares de smartphones o de teléfonos o sea que es totalmente integrado y adaptado para el uso de un tablet para todo lo que son videos, música, navegación por la web, conectividad con televisores, con tus PC Y también deslumbró con el teléfono que será su producto estrella del año el hiperconectable Atrix Viene con accesorios que no tienen ninguna potencia, todo está en tu teléfono así que cargas con tus datos, lo conectas a tu televisión, lo conectas a tu laptop y ya tienes todo tu mundo de entretenimiento y mundo de web Samsung no se quedó atrás e introdujo la nueva versión de su Galaxy Tab una tableta que ahora tiene 10 pulgadas como el iPad y la misma versión del sistema operativo Android que tiene la Zoom Esta versión se llama Honeycomb y fue diseñada especialmente para tablets Tiene un navegador de internet más completo y más amplio y se luce mejor en las pantallas más grandes de estos dispositivos Tiene 10,9 de groso y pesa 599 gramos Es muy ligero, es más ligero que el iPad Lleva dos cámaras, la de detrás con 8 megapíxeles y la de delante con 2 megapíxeles Luego también lleva dos altavoces que hace que el sonido sea surround La memoria es de 1 giga de RAM y después tienes dos opciones de 16 o de 32 Ahora os voy a mostrar la cámara Esta es la trasera Y luego también tiene la función de grabar vídeo Como podéis ver Que graba y reproduce en Full HD Y la empresa coreana también tiene su teléfono estrella Potente y delgado El sucesor del exitoso Samsung Galaxy S Que se llama... Sí, ¿cómo se va a llamar? Galaxy S2 La pantalla es mucho más grande La calidad es mejor Tiene un procesador doble Después en cuanto a aplicaciones, por ejemplo Tenemos aquí social, music, readers y game Por ejemplo, dentro de las sociales Pues encontramos Facebook, MySpace, Twitter O sea, podemos integrar todas las redes sociales que queramos Y luego comentar que es el smartphone más fino del mundo Pesa muy poco realmente Pesa 116 gramos Pero no solo de Android vive el mundo de los celulares La sorpresa de la feria fue la confirmación del acuerdo entre Nokia La empresa que más teléfonos fabrica en el mundo Y Microsoft, el rey del software Que todavía no pudo pisar con firmeza en el mundo móvil La idea es que los nuevos teléfonos de Nokia Utilicen el sistema Windows Phone 7 Y de esta manera le hagan fuerza al iOS El sistema de los iPhone Y al Android Que ya adoptaron muchas marcas como Motorola Samsung, LG y HTC Bueno, ahora si termina el programa Yo me sigo riendo de janeiro Esperamos que lo hayan disfrutado Este y todos nuestros programas En tn.com.ar Y en tntecno.com.ar En redes sociales Como hemos visto todo el programa Yo soy arroba Tilo Y el señor es arroba Bimay Facebook.com.ar Tn.tecno Ahí también pueden entrar Discutir Dejar sus inquietudes Nos vemos la semana que viene amigos Chau Ay, 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 ay Me quedé mareado ¿Por qué no me mareé? Yo soy arroba 저 no me mareo Dmg Pero no me mareo